La diferencia nacional primero que nací en Uruguay, el momento que nací fui tricolor y es un sentimiento que vuelvo a tener de niño como Inter. Sin imaginar obviamente la posibilidad de jugar, ya toda la necesidad de ser profesional y tener la bendición de poder jugar al fútbol y lo que más te gusta y hacerlo en el club de Tesamore, termina generando una química y una identidad totalmente superior, con todo respeto a los otros equipos, que eso le debe pasar a cualquier jugador que es hincha de un club y tiene la posibilidad de jugar el club.